¿Aún puede hablar de la selección alemana? Cuéntame esto ahí aliento y dame esa cortellita blanca ¿Esta? La otra ¿Esta? ¿Qué? ¿Un mono? ¿Me gusta el mono? Sí, porque es un animal garpa Bueno ¿Qué? ¿Qué bajó un loco? ¿Y era la mascota de las hijas de Chapo Grima? ¿Te traje azúcar? ¿Te traje un budín? Toma, cuarte a mí esta gotecita Tapala, tapala ¿Vivía con la cuadra de la cárcel? ¿Con la policía? ¿Con la policía? ¡Bárbara!